Escuela Biblioteca Pública Municipal José Pérez Chowell en total abandono, destruida lo que anteriormente era un espacio para leer y talleres para diferentes grupos de edades está en el abandono y a su vez está generando conflictos en la colonia Benito Juárez donde este espacio cultural y educativo quedó destruido la mayoría de las cosas que tenía pues han sido robadas y se desconoce cuáles son las causas y motivos por los que ya no está en funcionamiento a su vez este lugar sirve para que personas que se dedican a delinquir se pasen a la primaria que está a un costado y esta primaria a su vez ha tenido los embates de la delincuencia con el robo de material didáctico computadoras, equipo administrativo esto en la colonia Benito Juárez